Buenas noches. Unas breves palabras para comentar la obra que van a escuchar. Evocaciones consta de cuatro pequeñas piezas dedicadas a cuatro países diferentes. Perú, Nigeria, Camboya y Escocia. Es de carácter descriptivo y el compositor utiliza modos, ritmos y armonías propias de cada país. Al principio de la composición, Tomási pide que Lobóe suene como un tambor lejano, por lo que voy a pedir el máximo silencio posible. La primera pieza, Perúano. 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 No, no, no Nigeriano No, no, no No, no, no No, no, no No, no, no 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 No, no